Sergio Massa mantiene nuevas reuniones con el equipo económico durante las próximas horas, tal como lo viene haciendo después del resultado electoral del domingo pasado. Aquí la fotografía de lo que ha sido una de las últimas reuniones, junto con Gabriel Rubinstein, Raúl Rigo y Leonardo Madcura. A propósito de Rigo, es el hombre encargado de la transición con los equipos económicos de Javier Milley. También recibió en las últimas horas Massa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof y al gobernador saliente de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. A la salida del encuentro, Massa confirmó que el gobierno tuvo un financiamiento por 1,76 billones de pesos y que este monto, dijo, permitió cubrir los vencimientos de esta semana. El balance más importante del día de hoy es que teníamos la última licitación de financiamiento del año. Era una licitación muy importante porque refería al cierre del año en términos de financiamiento del sector público. Había vencimientos por más de 1 billón 300.000 millones y hubo ofertas por 1 billón 530.000 millones, consiguiendo para el sector público nacional 230.000 millones de pesos netos de financiamiento, lo cual era muy importante porque era el cierre de financiamiento del año.